Muy buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla AyoA07 y en este vídeo vamos a ver el desafío de visita el tiburón, reposo rápido y barranco bello Son tres localizaciones donde simplemente tendremos que ir hacia allá y listo chicos, así estaremos avanzando en este desafío Y primero que nada vamos directamente con la localización del tiburón, ¿ok? No hace falta ni ir hacia allá, simplemente es esta localización Creo que ya todo el mundo la conoce, pero si no la conocen simplemente es esta, ¿ok? Se encuentra en la esquina superior izquierda del mapa Y tiene el nombre ahí tiburón, es una localización con nombre Una vez que ya salimos de esta localización podemos pasar con las otras dos que sí se están un poquito más escondidas, por así decirlo, ¿ok? No sin antes recordarles rápidamente que me apoyen con un grandioso me gusta este vídeo, ¿ok? Muchas gracias por el apoyo Y si no están suscritos al canal, suscríbanse para que no se pierdan las siguientes guías de desafíos que se vienen Y la segunda localización que vamos a ver en este vídeo sería Barranco Bello, que es justamente esta cascada que tenemos exactamente aquí Y ya al pasar por aquí ya nos debería estar contando, ¿ok? Si no nos cuenta simplemente nos lanzamos hacia allá abajo Y ya nos contará de cualquiera de las dos formas y se encuentra específicamente aquí, fíjense, un poquito arriba de albercas adormecidas En esta cascadita, así que sin mucho más que decir chicos vamos a pasar con la tercera y última localización Y esta tercera localización es Reposo Bello, la podemos notar porque se encuentran muchos lanchas y canoas aquí estacionadas chicos Y se encuentra a la derecha de albercas adormecidas, específicamente aquí en las costicas de este río Y chicos, de esta forma, yendo a estas tres localizaciones, estaremos completando el desafío Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido Y si tienen alguna duda no olviden dejarla en los comentarios Mi nombre es Ayua07 y nos vemos en la próxima Chao, chao